Vamos a ver... A ver... Carlos Gardez Fíjate en Nueva York Carlos Gardez Fíjate en Nueva York Me lloré divino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que al lugar Con sus cuatro reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja casa Donde le cobijo Tuya es su vida Tuya es su carrera Bajo el burlón Mirar de las estrellas Que con indiferencia Hoy me ven volver Vivir Volver Con la pared repartida La nieve del tiempo Platearon mi tierra Sentir Sentir Que es un sopro La brinda Que veinte años De nada Que jevil la mirada Errante en las sombras Te busca y te nombra Vivir Con el alma perdada Un dulce recuerdo Que no lo traje Tengo miedo Del encuentro Todo el pasado Que vuelve A enfrentarse Con mi vida Tengo miedo Tengo miedo De las noches Que empomenadas Te recuerdo En cadena En mi solía Pero el viajero Te humillé Tarde o temprano Te pienso andar Y aunque no olvide Que todo destruye Haya bajado Mi vieja Un sillón Y bueno Escondida Con una esperanza Humilde Que es toda la fortuna De mi corazón Volver Con la frente Machina La nieve del tiempo Platearon mi tierra Sentir Que es un solo florida Que ve y me hagan nada Que febril la mirada Errante en las sombras Te busca y te nombra Vivir Con el alma cerrada A un dulce recuerdo Te es un solo flor Te es un solo florida Te es un solo florida Te es un solo florida En mi solida A un solo florida Tiene que estar One of them Gracias.